Me pregunto, ¿el chamamé es un género alegre o también es triste? Hola amigos de Acordeones Corrientes, hola amigo chamamesero, acordeonista Es un gusto estar nuevamente en un video y vamos a analizar si el chamamé es un género donde despliega alegría, felicidad o también es un género triste A mí sucede en ocasiones que hay personas que no son chamameseras pero les gusta el chamamé y quieren conocer el chamamé Y lo primero que ellos interpretan es que qué linda música, qué alegre, me divierte el chamamé Esa es la primer faceta que ve de los chamaméceros y creo que es interesante porque la verdad que nosotros los chamaméceros nos sentimos muy alegres a la hora de escuchar la música y hacer otras actividades Pero no solamente es eso, sino que comprende todas las facetas Lo que pasa es que el chamamé tiene un gran empuje dentro de lo que son las bailantas, lo que son los grandes festivales Ahí tiene su mayor esplendor el chamamé Y generalmente son lugares donde uno ya va predispuesto a divertirse, a pasarla bien No significa que el chamamé sea siempre diversión, sino también que hay muchas expresiones Expresiones de tristeza, empieza a recorrer la literatura cancionera del chamamé Encontramos muchas letras donde describen un amor perdido, un amor lejano, un corazón roto Una expresión de nostalgia donde uno trata de recuperar aquel momento tan feliz que estuvo con una persona Y se perdió ese momento y quiere recuperarlo Uno escucha las letras de Salvador Miqueri, por ejemplo Tenemos lindas obras literarias hechas por Don Salvador en donde describe esas situaciones El chamamé inunda cada sector de la vida del chamamécero Se compenetra en los momentos de alegría como también en los momentos de tristeza Y a su vez esos momentos, esas sensaciones, esos sentimientos son los motores para grandes creaciones Creaciones tanto en la letra como en la música Vamos a dar un ejemplo, vamos a escuchar un tema muy alegre desarrollado por el gran maestro Tarragorroz ¡Gracias! 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 Y también vamos a escuchar un tema triste, un tema que evoca tal vez un momento de la tristeza Un momento de la reflexión tocado por el maestro Isako Abisbol ¡Gracias! 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 de expresiones, la diversidad de puntos de conexión que se puede dar a través de una expresión, a través de un sentimiento. Hay ciertos sentimientos en donde son más fuertes. Tenemos que tener en cuenta que muchos correntinos o muchos litoraleños se fueron a trabajar a la zona de Buenos Aires, a la zona de Rosario, Santa Fe y quedaron desarraigados de toda esa vida de la campiña, de los amigos, de los familiares que quedaron. Y esa nostalgia se refleja, por un lado, en las letras o las músicas nostálgicas, pero también en la felicidad, en la diversión, porque aquel que está en Buenos Aires trabaja toda la semana y no ve la hora de que sea un día domingo para juntarse con sus amigos en una bailanta chamamesera, ponerse su vestimenta típica de corrientes y ir a escuchar a su conjunto preferido, conversar con sus amigos. Ese es un momento que el chamamesero en Buenos Aires o en las grandes urbes espera con ansia después de una semana larga de trabajo. Y lo mismo sucede, creo, en todo el litoral. Hoy en día, la globalización, la modernización. También ese efecto que se hacía en los años 40, 50, 60, en las grandes urbes, también sucede ya en las ciudades propias del litoral. Y las generaciones también van creciendo. Aquel niño que escuchaba un chamamé en la década del 60, hoy ya es un hombre forjado y lo evoca esa época que escuchaba un chamamé con la familia, con la mamá, con el papá, con el abuelo, bajo una galería, sacando el famoso disco Winko y poníamos los discos de El Maestro Coco Marola, Ernesto Montiel, Tarrago Ross y Sacos Bisbol. Escuchábamos esos lucrosos. Y es como que uno escucha y vuelve a esa nostalgia de la niñez. Esa nostalgia donde uno se sentía protegido bajo una enramada. Por eso digo que el chamamé ingresa en todas las facetas de nuestra vida. Cuando estamos enojados, cuando estamos nostálgicos, tristes, cuando nos rompen el corazón, cuando viene un nuevo miembro a la familia, un nuevo nacimiento. Y como también aquel miembro familiar, ese amigo que se va a la tierra sin mal, a un lugar mejor, también el chamamé está presente en esa despedida. El chamamé, como siempre digo, no es simplemente una música, sino es una expresión. Evoca una infinidad de hechos y momentos que no hacen a nosotros. Es como decir un avío en el alma. Es decir, como que vamos trayendo todo ese complejo espiritual con nosotros. Y eso lo desarrolló muy bien el padre Julián Cini, a decir avío del alma. Para aquellos que no saben lo que es un avío, es una especie de equipaje donde llevamos nuestra comida, nuestras necesidades durante un viaje. Bueno, cuando dice avío del alma es justamente las cosas que necesitamos para alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu, en este viaje que es la vida, para irnos a ese lugar donde no existe el mal. Para los guaraníes esa tierra sin mal. Para nosotros el paraíso, que aquellos que creemos en la fe católica. Así, amigos chamaméceros, a la hora de escuchar a un chamamé, me gustaría saber en sus comentarios qué es lo que sienten, qué chamamé le gusta y por qué razón escuchan ese chamamé. A mí siempre me gustó, para tomar un punto referencial, escuchar al comienzo al maestro Cocomarola y a Ernesto Montiel. Porque mi papá tenía un cassette, hasta ahora creo que lo tiene un cassette, que dice los dos grandes del chamamé. Lado A, Don Tracy Tocomarola con 10 temas y el lado B, Ernesto Montiel con 10 temas. Y llegaba el domingo y mi papá sacaba en el fondo su grabadorcito, que tenía dos parlantes, ponía su cassette a reproducir y hacía un asado. Y yo me crié así, escuchando su grabador y ese cassette. Creo que desgastamos la cinta de tanto que escuchamos, pero los días domingo, papá, a las 9 y media de la mañana ya prendía el fueguito para hacer el asado y ponía su cassette. Que tenía una tapa, imagínense que tenía una tapa donde había un tordillo corriendo al lado del río. Ese es el recuerdo que cada vez que escucho un tema de Cocomarola, un tema de Ernesto Montiel, me evoca a esa infancia donde estoy con mi padre preparando un asado. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que me hagan sus comentarios sobre sus percepciones, sus sensaciones a la hora de escuchar un chamamé con el que te gusta y qué vocación tiene. Soy César Florentín de acá de San Luis del Palmar, provincia de Corrientes y nos vemos en el próximo video.